No competir por precios, sino dar valor. LinkedIn Pro Activo 1093 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a miércoles más. Miércoles 30 de noviembre del 2022, el último día de noviembre, señoras y señores, se acaba el penúltimo mes del año. Es increíble, ya estamos a diciembre, así que espero que todos sus objetivos, expectativas, planificación empresarial vaya a tope, ¿no? Bueno, en nuestro segmento de negocios les quiero hacer una reflexión y es que cada vez es más difícil llegar con commodities y al menos estamos hablando de negociaciones B2B, es importante ya no competir por precios, sino dar mucho más valor. De esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que si deseas conocer cómo captar potenciales clientes de manera recurrente, sin publicidad, entra a la masterclass cateman.com slash masterclass, podrás revisar esta que durante 20 minutos te cuento mi sistema. Bueno, vamos a entrar en materia y es que les decía, en ambientes B2B nosotros debemos ganarnos, digamos, ese paso para estar en una mesa de negociación, ¿no es cierto? Delante de una empresa y poder ofrecer nuestros productos, nuestros servicios. Y uno de los grandes errores es que siempre buscamos ir al tema del precio cuando lo que debemos enfocarnos es en dar mucho más valor a esos potenciales clientes, ¿no? Donde ya no es solo vender productos o servicios, sino va más de vender el valor que tú le estás brindando. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuál va a ser esa transformación que tu producto o tu solución está satisfaciendo a esas necesidades, esos problemas, de esos deseos que tiene hoy por hoy tu potencial cliente, ¿no? Entonces, cada vez es más importante el cómo se vende, es decir, cómo nos relacionamos, cuál es el mensaje de comunicación que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa atención al cliente? El detalle, ¿no es cierto? Como viene el dicho, que se me va la expresión, el detalle, ¿no es cierto? El estar pendientes de los detalles de cada cosa, ¿no? En cada proceso. Eso que lo sienta el cliente para que obviamente cuando conversas con él se sienta único, se sienta escuchado, se sienta atendido, ¿no es cierto? Y, pues, la innovación por sí sola del producto ya no es la base, ¿no? Porque ahora ya un producto sí o sí tiene que cumplir normas de calidad, sí o sí debe pasar estándares, todo eso, pues, era parte de la era de la industrialización. Ahora estamos en una era donde el valor es importante, donde la personalización es muy importante. Entonces, ¿qué pasa si el cliente no sabe lo que necesita? Por eso la importancia de pasar desde indagar a asesorar. ¿Y cómo podemos asesorar? Escuchando de manera atenta cuáles son las necesidades que tiene ese público ofentivo, qué esté enfrentando en este momento, ¿no? Y como les decía, para sentarnos en la mesa de negociación, un primer cliente, pues, hay que hacerles pensar. Y esto es lo bonito dentro del LinkedIn, por ejemplo, cuando logramos ya que un cliente nos acepte tener o ellos mismos agendan en nuestro calendario una primera reunión estratégica o comercial, ¿no es cierto? Como lo quieras plantear, hacerles pensar, romperles el paradigma, que de pronto ellos llegan con unas ciertas concepciones de lo que pueden necesitar, pero ahí entras tú como un asesor externo, ¿no es cierto? Para justamente romperles esos paradigmas, hacerles pensar. Nos convertimos en asesores externos al final, ¿no? Y esto, pues, al final es lo bonito que la idea es que esa empresa, al ver que nosotros les podemos dar más valor, ellos nos empiezan a pagar por pensar. Así que espero que te haya gustado esta reflexión. Y la pregunta, ¿cómo le vas a hacer pensar a tu prospecto, sí? El día de hoy, entonces, te quedo con esa inquietud. Ya saben, si les gustó esta información, compartir a su profesional, amigo, conocido, quien sea, y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast para que podamos seguir y llegar a más profesionales. Si quieres, también puedes unirte al canal de Telegram, donde de manera rápida conocerás estrategias tácticas y herramientas que siempre estamos brindando a nuestra comunidad. Así que, sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para tener un segmento de ventas rematando el mes de noviembre. Así que nos vemos. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.